El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se dirigió este domingo a través de una cadena de radio y televisión para comunicarle al pueblo salvadoreño que aún el país no se encuentra listo para retomar actividades económicas. No es tiempo de abrir, por más que griten los empresarios, no es tiempo de abrir. Sé que para muchos es duro escuchar estas palabras, sé que muchos están preocupados por sus empleos o por sus negocios. El comunicado también dejó saber que el país aún no pasa el pico de contagios y que de ser reactivada la economía se sufrirían muchas muertes más, pues resalta el hecho de las deficiencias que presenta el sistema de salud salvadoreño. El presidente, que ha sido polémico por prescindir del Congreso para declarar el estado de emergencia, añadió que El Salvador se enfrenta, además del coronavirus, a la violencia contra las pandillas y que se tiene un plan en el que se espera repartir 1.7 millones de mercados por la condición.